Ejercicio de aplicaciones de las leyes de Newton. Dice, se ejerce una fuerza horizontal de 30 newtons sobre una caja de 12 kilogramos. La caja se desliza a velocidad constante sobre una superficie horizontal. Determinar el coeficiente de fricción cinético, μk, así se le representa al coeficiente de fricción cinético. ¿Qué variables tenemos entonces? Tenemos que la masa es de 12 kilogramos, la fuerza F con la que es empujada la caja es de 30 newtons. Y nos piden encontrar el coeficiente de fricción cinético, μk. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es dibujar las fuerzas que tiene el sistema, las fuerzas que tiene el objeto. Entonces, primeramente, aquí tenemos el dibujo de la situación. Dibujamos la fuerza normal de manera perpendicular a la superficie, porque por definición la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie en la que se encuentre. Hacia abajo tenemos el peso W, el peso W que es la fuerza de atracción gravitacional, también llamada peso. Y hacia la izquierda vamos a tener la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. Y se produce debido a que está rozando el objeto sobre la superficie. Entonces, esas son nuestras cuatro fuerzas en el sistema. Nosotros podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Si nosotros dibujamos el diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas, tenemos el eje X, el eje Y, tenemos el origen y podemos dibujar las fuerzas ahí. Tendríamos una fuerza normal hacia el eje Y positivo. Tendríamos un peso hacia el lado negativo del eje Y. Tendríamos una fuerza F mayúscula hacia el lado derecho del eje X. Y tendríamos una fuerza de fricción de esta manera. Además sabemos que es un movimiento de tipo MRU, es decir, a velocidad constante. Entonces, una vez que dibujamos el diagrama de fuerzas, hacemos la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Cuando hagamos la suma de fuerzas en X, solamente es sumar de manera colineal los vectores que se encuentran en el eje X. Y cuando hagamos la suma de fuerzas en Y, es sumar los vectores que se encuentran en el eje Y. Se entiende por sumar, que puede ser sumar o restar, dependiendo de la dirección del vector. Entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a F mayúscula, que va hacia el lado positivo del eje X. Menos, fuerza de fricción, que va hacia el lado negativo del eje X. Y lo igualamos a cero. ¿Por qué lo igualamos a cero? Porque es un movimiento a velocidad constante. Entonces, esto se iguala a cero cuando sea un movimiento a velocidad constante, o cuando el objeto está en reposo. Hacemos la suma de fuerzas en Y, es decir, sumamos los vectores que están en Y, en el eje Y. Y tendríamos hacia arriba la fuerza normal, menos hacia abajo W. Lo igualamos a cero. ¿Por qué lo igualamos a cero? Porque está en reposo. Porque en el eje Y el objeto no se mueve. Por lo tanto, está en reposo y esto sería igualado a cero. Entonces, ya tenemos nuestras ecuaciones del sistema. Ya tenemos las ecuaciones del sistema. Por lo tanto, queremos encontrar la fuerza de fricción. Entonces, no, queremos encontrar μK, que sería el coeficiente de fricción. Entonces, para encontrar μK, nosotros recordamos una fórmula, que es la fórmula de fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Sabemos que fuerza de fricción es igual a μK por fuerza normal. Queremos encontrar μK, por lo tanto, hay que despejar esta fórmula. Si fuerza normal está multiplicando, pasa dividiendo. Y esto sería fuerza de fricción entre fuerza normal, igual a μK. Entonces, para encontrar μK, debemos de encontrar el valor de la fuerza de fricción. Además, debemos de encontrar el valor de la fuerza normal. ¿De dónde vamos a encontrar esos valores? Pues, de la suma de fuerzas en X, como fuerza de fricción está en X. Aquí vamos a sacar fuerza de fricción. Y de la suma de fuerzas en Y, como fuerza normal está en la suma de fuerzas en Y. De aquí vamos a sacar fuerza normal. Entonces, vamos a despejar nuestras ecuaciones que habíamos obtenido del diagrama de cuerpo libre. Entonces, recordemos que teníamos que suma de fuerzas en X era fuerza F mayúscula menos fuerza de fricción igual a 0 por ser un MRU. Si nosotros despejamos para encontrar FF, entonces hay que despejar para FF, como F menos F, F es igual a 0. Entonces vamos a tener que, este lo mandamos del otro lado, F es igual a FF, lo mandamos con signo positivo. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser igual a FF mayúscula. Y la fuerza de fricción, pues sería igual a 30 N, que me están dando al inicio del problema. Entonces, fuerza de fricción vale 30 N. Ahora, para encontrar la fuerza normal, nosotros nos vamos a la suma de fuerzas en Y. Y habíamos dicho que la suma de fuerzas en Y era fuerza normal menos W igual a 0, porque estaba en reposo. Despejamos esto, despejar para encontrar FN y eso que está restando lo pasamos sumando del otro lado y FN es igual a W. Recordemos que W es masa por gravedad, por lo tanto, la fuerza normal sería el producto de la masa, que es 12 kilogramos que multiplica a la aceleración de la gravedad. Vamos a usarla como 9.81 esta ocasión. 9.81, 12 por 9.81, haciendo el cálculo, esto debe de ser 117.72 N. Entonces, ya tenemos el valor de la fuerza normal, que lo sacamos de la suma de fuerzas en Y, y fuerza normal es 117.72. Por lo tanto, como ya sabemos que F mayúscula es 30 N, y que por eso FF resultó ser 30 N, ahora sabemos que la fuerza normal es 117.72 N. Queríamos encontrar MUK y dijimos que MUK es igual a FN entre FF entre FN. Entonces, esto sería 30 N entre 117.72. Si hacemos la división de 30 N entre 117.72, aquí se va la unidad N y esto nos queda adimensional. Nos queda sin unidades porque MUK es adimensional, el coeficiente de fricción es adimensional, por lo tanto, MUK debe de ser igual a 0.255, sería el resultado del coeficiente de fricción cinético. Y ese es el valor al que se tiene que llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.